Las noticias de la hora en RCN Radio. RCN Radio conoció que el gobierno y disidencias de Iván Mordisco buscan acordar mecanismos para reanudar el cese al fuego bilateral. Según pudo conocer RCN Radio, el alto comisionado de paz Danilo Rueda presidió una reunión que tuvo como objetivo establecer un mecanismo de verificación para llegar al restablecimiento del cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC. La Fiscalía reveló que fue desmantelada una red que comercializaba medicamentos vitales que no están disponibles en el país y que son utilizados para tratar enfermedades de alto costo. Entre los capturados hay trabajadores de farmacéuticas que obtenían medicamentos vencidos a los que se les modificaban las fechas de caducidad y los vendían en clínicas y hogares geriátricos de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. La suboficial Karina Ramírez y sus dos hijos permanecen en el Hospital Militar en Bogotá, hasta donde fueron trasladados luego de su liberación tras el secuestro del ELN. Su familia espera el reencuentro una vez finalicen los exámenes médicos. El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de mil cupos adicionales de educación superior a jóvenes de Buenaventura y señaló que les van a pagar por no matar y por no participar de la violencia. Investigadores estarán hoy en el sitio en donde se presentó el accidente en el que murió Daniel Felipe Ibáñez durante un retén de la Policía de Tránsito y que generó protestas en Bucaramanga. El Ejército denunció instrumentalización de la población civil por parte del Clan del Golfo en el municipio de Cáceres, Bajo de Cauca, Antioqueño. Pese a que las autoridades ambientales anunciaron la llegada del fenómeno del niño en varias regiones del centro y sur del país, las lluvias no cesan y varios municipios han declarado la alerta por riesgos invernales. Hoy continúa la aplicación del nuevo programa de reunificación familiar de los Estados Unidos para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, el cual concede un permiso durante un periodo de hasta tres años para familiares de residentes permanentes. El presidente estadounidense Joe Biden inicia hoy una gira de cuatro días por Europa que incluirá la cumbre de la OTAN, en donde se estudiará la petición de Ucrania para integrarse a ese organismo. Hoy él es en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se viste de fiesta y tristeza, ya que en la tarde se llevara a cabo el partido de despedida del arquero del junior Sebastián Viera. La selección de fútbol playa de Colombia derrotó por 7 a 4 al Salvador, con el que se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia sigue de segundas con 239 medallas por detrás de México, que hasta el momento suma 347 preseas. Sintonícenos en las frecuencias 93.9 FM en Bogotá, 94.4 FM en Medellín y 98.0 FM en Cali. Toda esta información la puede consultar en nuestra página www.rcnradio.com 24 horas de noticias en RCN Radio.